Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarra Justice, soy Fally y hoy como estáis viendo os enseño pues este nuevo juego que ha salido pues justamente ahí mismo, como estáis viendo ahí fecha de acimiento 13 de abril 2022, Renarrow de los Memories y como por supuesto ya estáis viendo, mirad que tiene reseñas generales mayormente negativas, 36% de las 25 reseñas de usuarios sobre este juego son positivas, vale, un tercio sólo son positivas, el resto son negativas. Yo, mi idea en un principio era enseñaros gameplay de este juego que es una especie de Renarrow un poco, que ya estáis viendo ahí un poco para que usa un sistema como de cartas para los combates, unos raros, aunque estáis viendo ahí que sigue un poco como estáis viendo aquí, ¿no? Pues la estética de Renarrow un poco, los mismos modelos, los mismos escenarios, todo donde se renace y demás, ¿no? Esto, no sé, puede aparecer, no sé dónde, pero bueno, es un juego con tramas, un juego como digo, parece más un juego de móvil, es free to play. Fally, ¿por qué no lo estás enseñándonos? Porque lo he instalado y no puedo jugar. Directamente, cuando le doy a iniciar el videojuego, y lo he intentado ya varias veces, el juego se traba. Tras aparecer el logo de Gravity, el juego me crashea y no puedo probarlo, directamente, ¿no? Entonces este video, que va a ser unas primeras impresiones del Renarrow de los Memories, se convierte en un video donde explico directamente que esto es una auténtica mierda. No te puedes permitir que un juego que acaba de salir, no se pueda jugar directamente. Cuando estamos viendo que al menos el juego no tiene ni un motográfico importante, que además es un juego que se ve que, al menos para mí, que está diseñado un poco para móvil, porque tiene como esa interfaz de móvil, ves que todo es como muy grande, ¿no? Muy propio de un móvil y demás, que no le parece tan malo, realmente, que no lo veo como algo malo, que sea realmente como un port de juego de móvil y demás. Lo que veo malo es que tú, en otro lanzamiento, hagas esta, este charro, esta porquería, esta, este, este, este insulto, un poco, llevado solo a los que nos gusta Renarrow, y queríamos disfrutar un poco de este juego, y ver un poco de trama, aunque sea con un juego de cartas que no acompaña mucho, no es lo típico que estamos acostumbrados, pero bueno, era para ver trama, era para ver lore, era, ha sido un momento espectacular, un momento para darle a los viejos jugadores de Renarrow un poquito de lore y de trama, y de pronto nos encontramos que el juego ni entra ni funciona. ¿Qué es esto? Es verdad que hay muchas críticas, no voy a enseñar las críticas porque hay muchas imágenes que ya sabéis que ponen en los comentarios de Steam, pero hay mucha gente cabrada porque muchos esperaban otra cosa distinta, quizás un Renarrow 2, quizás algo de esto, y mucha gente critica también el tema del móvil, pero yo sinceramente, es que no he podido probarlo, es que el juego me crashea tras que aparece lore de Gravity, no he podido ver ni siquiera el menú de la interfaz del juego, no he podido verla, no me deja. ¿Qué hacemos con esto? Entiendo que a mejor, pues bueno, ocurren problemas, bueno, perdonad, y ante todo eso, como ya está disponible aquí, no disponible en español de España, o sea, este juego solo está, como estáis viendo, en inglés, en portugués, en coreano, en español de Hispanoamérica, o sea, no sé, a mejor luego cuando entre, aunque a mí no me importa, si lo puedo poner en español de Hispanoamérica, pues al menos puedo entenderlo, y cinco más disponibles, y en telandés, ¿vale? Como las comunidades, imagino que más grandes, ¿vale? Entiendo que si en España no, la comunidad no es grande, pues es más grande en Hispanoamérica, estén aquí, pero, ¿qué diferencia hay con esto? No sé cosas, ¿vale? Entonces, no sé si es que no está en español, o solo, no entiendo, ya cuando, si algún día entra, pues os lo señalaré, ¿no? Pero a mí entra de aquí yo, no, mi queja, tenía ganas de probarlo, sinceramente, ya sabéis, como ya incluso hay un vídeo en el canal, ya dije que iba a ir poco a poco, haciendo vídeos del tema de lore, porque soy una persona que le encanta mucho el lore de los videojuegos, conocer su mundo y demás, y me pareció esta una muy, 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 muy buena oportunidad para empezar esto, para empezar un juego de gran oro en plan de un solo jugador, entre comillas, para conocer lore, para conocer más información y demás, y me encuentro con esta porquería, con este desastre completamente, ¿vale? Para mí, auténtico desastre que no entiendo, ¿vale? Espero que lo arreglen en poco tiempo, que metan un patch quizás para arreglar los problemas que tiene, pero ya estáis viendo que, bueno, que es que no va, ¿vale? Es que ya no entiendo va, yo he de iniciar, y es que no inicia absolutamente nada. Entonces eso, pues, pues, no puede ser. Es que no puede ser, creo. Creo que no es la manera de hacerlo, creo que no es la manera de tratar un poco a tu comunidad, que ya de por sí está quemada bastante con muchas de las actuaciones que llevas haciendo, ¿vale? Ya habéis visto aquí muchos vídeos en el canal, de hecho, hoy mismo se ha subido otro vídeo de la misma forma, o no sé si se hubiera este antes o después, pero bueno, donde yo, para mí, critico mucho la actuación que tiene Gravity un poco con su juego, con su público. Al menos aquí, en esta parte del mundo, no sé, en Corea, pero en esta parte del mundo, estamos completamente dejados de la mano de Gravity. No, para mí, no presta mucha atención a su juego, no lo mima, no lo cuida después de 20 años. Y encima, cuando hace una iniciativa de traer un juego distinto, algo nuevo, algo que refresque, algo que nos ofrezca posiblemente un lore interesante, algo guay, no presta guay, sale con ese tipo de cosas. Ni siquiera puedo probarlo. Y como digo, las reseñas son muy, muy negativas. Solo un tercio. Hay 25 reseñas, ¿vale? De las cuales solo un tercio son buenas. Poquísimo. Nefasto, de hecho, las está leyendo. Incluso algunas de las reseñas positivas tienen 0,1 horas jugadas. O sea, prácticamente no han jugado apenas. A lo mejor lo han puesto, lo han quitado y no me han dicho, ah, me encanta el juego porque es raro. ¿Vale? Pero es verdad que otras muchas negativas, pues no comparto un poco las quejas que tienen. En plan, pues, no, es que es un juego de móvil y esto no vale. No, tampoco creo así. O, esto es raro, raro. Vete a jugar a un servidor. No, tampoco es la crítica, ¿no? Este juego no quiere suplantar, raro. Quiere contarte algo distinto, quiere contarte otra cosa y que tampoco es comparable nada por el estilo. ¿Vale? Eso es un juego que una vez que lo pruebes, te gusta o no. Hay mucha gente que lo critica o ha puesto una negativa o lo que sea, simplemente sin opinar. O sea, perdón, sin haber jugado. Simplemente por el hecho de saber qué tipo de juego es y no me parece correcto, ¿vale? Entonces, como digo, mi plan era jugarlo. De hecho, pensaba jugarlo del tirón aquí con vosotros. Un vídeo de mis primeras impresiones reales sin probarlo. O sea, tal como inicio, empezar a jugar y verlo con vosotros en los primeros minutos, pero no puedo. ¿Vale? No puedo. A Gravity no le ha parecido correcto subir el juego en buenas condiciones. Así que, gente, en cuanto yo pueda acceder a jugar, os lo traeré, ¿vale? En cuanto ya el juego vaya, si es que en algún momento me va, os lo traeré y os lo enseñaré, lo analizaremos, o sea, veremos los primeros minutos, lo analizaremos y demás. Yo intentaré jugar todo lo que pueda, lo que el juego me deje, ya sea por fallos o porque tal, porque si a mí el juego me gusta, lo jugaré. Pero si el juego es una mierda, pues también os lo diré. No me voy a cortar un pelo. ¿Vale? Ahora bien, si tengo que defenderlo en plan abogado del diablo, porque a mí me parece que el juego me gusta y es chulo, pues lo defenderé. Sea lo que sea, tenéis mi opinión, siempre y cuando, como digo, pueda jugar, porque ahora mismo esta es la realidad. Mayormente negativas, aquí lo estáis viendo, ¿vale? 25 reseñas y un 36% solo son las buenas. Un auténtico, para mí, desastre, ¿vale? Si queréis desarrollador, vamos a darle a Gravity, vamos a ver qué otros juegos tiene por aquí. Bueno, pues solo tiene este y como editora. Bueno, pues tiene aquí, bueno, el Dragon Saga, un juego que también, bueno, y nada. Claro, con Line 2, los packs, por supuesto, ¿no? El pack ese que no quede. ¿Vale? Pues nada, aquí tenéis gente un poquito, ¿no? Desregaros los mismos y si queréis... Os pongo aquí el vídeo para que, si queréis, lo veáis un poco. Que la verdad es que no tiene mala pinta, pero... Vamos a verlo. Se ve bien, la verdad, porque creo que han mantenido... el estilo, ¿no? Creo que es fundamental, pero... ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno... Bueno, pues ahí está, ¿no? Ya habéis visto un poco. Creo que tiene... Tiene, para mí, tiene un buen concepto, es atrayente, ha creado un juego en plan de un jugador y tal. Free to play, también muy interesante, a partir del mismo motográfico, respetando todo. ¿Vale? Así veis, incluso en las etiquetas tendrá aquí nostalgia, porque está claro hacia quién... ¿Hacia quién quieren apuntar? ¿Hacia qué público van? Pero bueno... Pero, oye, es que es free to play encima, que me parece un acierto, pero... Gente, de verdad, yo quería traeros el juego, no ha podido ser, en cuanto os podáis lo traeré. Y aquí tenéis un poco mis primeras impresiones, spoilers, además, de Renato de los Memories. Así que nada, gente, espero que si os ha molado el vídeo, o si tal, pues bueno, pues... Dale un buen me gustazo, suscribíos si es que aún no les he hecho llegar. Dejad los comentarios por vuestras opiniones, si alguno de vosotros habéis podido probarlo. Me acabo de dar cuenta aquí que, bueno, de Kiritu lo ha probado, pues le preguntaré a ver qué le ha parecido ahí, que habéis podido jugar, por favor. Pues dejadme en los comentarios vuestras impresiones, y como digo, en cuanto pueda, le echaré un vistazo. Y trataré a ver si a ver si alguien le ha cogido lo mismo y sabe cómo arreglarlo, o simplemente, pues me tengo que joder y punto. Gente, a todos, de verdad, muchísimas gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el próximo.